La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El arte románico fue definido históricamente como una primera y tímida recuperación del arte romano. De ahí le viene ese nombre de románico. Pero lejos de las glorias clásicas y paganas de Roma, que lleva implícitas en su nombre, el románico era un arte cristiano y no demasiado canónico. Sus principales muestras arquitectónicas eran unas iglesias caracterizadas por los arcos de medio punto, los muros gruesos y los espacios oscuros tal y como vimos con mucho más detalle en una Contrahistoria que Alberto y yo hicimos a la Limón hace ya más de dos años. En la iconografía, ya fuera en la escultura o en la pintura, las figuras se alejaban del naturalismo clásico y hoy se nos antojan más parecidas a dibujos de tebeos infantiles que a la obra de grandes artistas, como los de la Antigüedad Clásica o los que llegaría a partir del Renacimiento. En definitiva, un arte interesante pero humilde, propio de una época, la Plena Edad Media, a la que también miramos desde nuestro tiempo con cierta condescendencia trufada de infinidad de prejuicios. Pero ese periodo histórico, la Plena Edad Media, fue crucial en nuestra historia, ya que supuso el momento de recuperación del Occidente Europeo desde el punto de vista político y económico. El románico, lo que entendemos como arte románico, fue un fiel reflejo de esa mejora general y de esos tiempos de cambio presididos por el optimismo, el crecimiento económico y la confianza en el futuro. Una primera idea clave que deberíamos tener bien presente es que el románico, a pesar de sus muchas singularidades regionales, tiene un carácter internacional. Se presenta de forma más o menos homogénea en toda la cristianda latina, es decir, en lo que se correspondería con lo que hoy es la Europa Occidental. Desde el colapso del Imperio Romano, a finales del siglo V, Europa Occidental no había disfrutado de un periodo de homogeneidad artística, lo cual ya es algo de por sí reseñable. Eso nos habla de un espacio común que abarca el viejo Imperio Romano de Occidente, exceptuando, claro está, el norte de África y las áreas de la península ibérica controladas por los musulmanes. Pero también la totalidad de las islas británicas o Alemania. Ese conjunto de pueblos, articulado en infinidad de unidades políticas, constituía la nueva cristiandad occidental guiada por el Papa, el patriarca de Roma, que salía reforzado del cisma oriente a mediados del siglo X. Una cristiandad occidental que, además, se hace presente en la iconografía románica. Junto a los relatos bíblicos y las representaciones de la Sagrada Escritura, aparecen historias cotidianas, representaciones de la gente común, escenas profanas y asuntos triviales que nos hablan de un mundo muy vivo cuyos contemporáneos trataron de inmortalizar en piedra. Esa es la historia, a menudo inesperada, que nos cuenta la escultura románica a poco que el observador afine su mirada. Pocos lugares nos parecen mejores para hablar de la iconografía románica y entender esa otra forma de entender el románico que la ciudad de Zamora, una ciudad que cuenta con un patrimonio histórico privilegiado y que tiene el honor de ser la ciudad europea con más iglesias románicas perfectamente conservadas. Aquí mismo es donde vamos a hacer la Contrahistoria de hoy. La primera en seis años y medio de vida que tiene este programa que se hace en directo ante una audiencia a excepción. Los propios contrascuchas que nos han acompañado en el viaje a Alberto Garniami para que entre todos descubramos los secretos de esta ciudad milenaria. Estamos, como decía hace un momento, en un lugar excepcional. Estamos en la ciudad de Zamora, que está en Castilla y León, muy cerca ya de la frontera con Portugal, y que tiene, como también os decía hace un momento, la mayor concentración de iglesias románicas de España, lo que significa que es la mayor concentración de iglesias románicas de Europa, lo que a su vez significa que es la mayor concentración de iglesias románicas del mundo. Es un título poco conocido, los zamoranos lo tienen claro, pero los que no son de Zamora, no tanto. Bien, estamos aquí gracias, bueno, gracias a los contrascuchas que han querido traernos, porque estamos aquí de viaje, lo hemos organizado, un viaje como el que hicimos a Córdoba en el mes de marzo de este mismo año, pero decidimos escoger otra ciudad, de esta vez tirar para el norte desde Madrid. Lo hemos hecho con la misma agencia de viajes, que es en Grupo Viajes, una agencia valenciana estupenda, magnífica, y el hotel que nos acoge y donde estamos grabando esto es el AC Hotel de Zamora, que está muy bien, tampoco es que lo conozca muy a fondo, porque solo he pasado una noche en él, pero es tranquilo, silencioso, y además nos han dejado una sala magnífica para hacer el programa. Bien, dicho esto, podemos ya dar paso a la estrella del programa, que no es otra que Alberto Garín, que se ha preparado con mucho mimo la iconografía románica, al punto que se ha preparado hasta una presentación de PowerPoint, que por supuesto la pondré, la parte principal, la pondré, lo podréis ver en YouTube y también en iVoox, en la zona de comunidad. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Encantado de estar de nuevo contigo en la Contrahistoria, encantado de hoy poder compartir esta Contrahistoria con nuestros contraescuchas en directo. Bueno, ¿qué te está pareciendo Zamora? Zamora siempre es maravillosa. Y nos están tratando además estupendamente bien. Bien, vamos a empezar con el tema, que ya creo que ha habido demasiada introducción, y el tema del románico lo tratamos, recordarás Alberto, hace ya un tiempo, en el mes de mayo de 2020. Estabas tú en tu casa en Segovia, yo en la mía en Madrid, hicimos una de esas contrahistorias a través de Zoom, que se te oía tan mal, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, pues la hicimos sobre el románico y la llamamos el románico la ambición de los papas. Bien, esta vez queremos dar una nueva vuelta de tuerca sobre esta misma historia, pero centrándonos más en la iconografía, es decir, la pintura y la escultura. Normalmente, cuando se piensa en románico, se piensa en iglesias, se piensa en arquitectura, pero rara vez en iconografía. Eso es, a pesar de que una de las singularidades más interesantes del arte románico es precisamente la iconografía, o sea, cómo se representan las figuras, ya sea en la escultura, ya sea en la pintura, y que narra las historias, no solamente las historias sagradas, sino las historias de las gentes de los siglos finales del XI, XII, XIII, que es cuando se produjeron estas pinturas y esculturas. Bien, vamos con un tema que tratamos ya en aquella contrahistoria, creo que lo tratamos de pasada, hablo de memoria, claro, esto fue hace dos años y medio, y es el término mismo, el término románico. Claro, uno piensa arte romano y arte románico, la raíz es la misma, pero cuando hablamos de románico también hablamos de nuestra propia lengua, del español, que es una lengua románica. ¿Por qué se aplica este nombre al arte de este periodo, de los siglos XI, XII, y en cambio no se le aplica, qué sé yo, al de los siglos X o al siglo XIII, que también está representado por las antiguas posesiones del imperio romano en Occidente? Bueno, en realidad sí que se aplicó, y se aplicó a todo el arte que venía desde los tiempos de Carlos Mano, estamos hablando de comienzos del siglo IX, hasta el siglo XIII, hasta que surgió lo que ya los historiados llamaron el gótico, solo que con el tiempo se fue restringiendo. De partida el término es un término lingüístico, que lo aplican los filólogos para hablar de todas las lenguas derivadas del latín, el español entre ellas, pero es un historiador del arte francés, Charles de Jerville, quien decide utilizar ese término que viene de la lingüística, a partir de 1818, y utilizarlo para ese arte que él considera que, a partir de Carlos Mano, tiene una clara derivación del mundo romano. Por eso te digo que desde el año 800 vamos a poder hablar de románico, en estas primeras décadas del siglo XIX, hasta el gótico, y es con el paso del tiempo cuando dicen, bueno, en realidad la homogeneidad esta que vemos en el románico es algo más tardía, tenemos que esperar hasta finales del XI para encontrar esa cosa homogénea que va a pervivir hasta el XIII. Bien, los arquitectos o los escultores del siglo XI, los que hicieron aquí la Catedral de Zamora, que la hemos estado viendo hoy, es una auténtica joya, y quien dice la Catedral de Zamora dice casi cualquier iglesia de la ciudad, ellos por supuesto no sabían que estaban haciendo edificios románicos. No, por supuesto que no. Lo que sí sabían es que estaban haciendo algo en común en la cristaldad occidental. O sea, sí sabían que había una manera que habían ya establecido de cómo hacer un espacio litúrgico siguiendo las formas de la liturgia romana, de la liturgia que abanderaban los papás de Roma, sí sabían que la iconografía que estaban desarrollando era reconocible, vamos a ver algunos ejemplos hoy, ese Cristo en majestad, los pantócratos, que es el Cristo en majestad, el tetramorfo, ese tipo de representaciones sí que eran conocidas y consideraban que lo que estaban logrando era esa homogeneidad de que puedan ser comprensibles para un cristiano que sigue al papá de Roma. Porque si echamos la vista atrás, estamos hablando del siglo XI, si nos vamos al siglo VIII o al siglo IX, no tanto tiempo atrás, nos encontramos con que ya existe una arquitectura en lo que es hoy España, lo que es hoy el Reino Unido, lo que es hoy Alemania o Francia, pero sí que podemos decir que no es homogénea en absoluto. El llamado arte carolingio se presenta solo en las zonas relativas a los carolingios. Aquel prerrománico asturiano que vimos también en una contrahistoria solo se presenta en el norte de España, en la zona de Asturias y así podríamos continuar. En este caso tenemos una homogeneidad que si bien no es absoluta del todo, sí sorprende. Esto de ver una iglesia románica en Alemania y esa misma iglesia románica verla en Zamora o en Segovia o en el norte de Italia y sorprende lo parecidas que son todas. En realidad no somos conscientes hasta qué punto nos damos cuenta de lo mucho que se parecen desde el punto de vista espacial. O sea, la clave está en que la utilización que hacían de las iglesias estas gentes de los siglos finales del XI, XII, comienzos del XIII, da igual en qué país del laque, estendazo occidental te encuentres, tú entiendes la iglesia. Sabes lo que va a ocurrir en el pórtico, sabes lo que va a ocurrir en las naves, sabes lo que va a ocurrir en el presbiterio, sabes qué función tiene el campanario. Entonces, todos esos elementos son elementos que ya existían aquí y allá en las iglesias previas de ese mundo tardoantiguo y prerrománico, pero lo que va a suceder ahora es que son capaces de hacerlo común a toda esa cristiandad occidental. Entonces, ¿por qué no es igual a la larga una iglesia carolingia que una iglesia asturiana? Porque las liturgias son diferentes, o sea, la liturgia del mundo carolingia, la liturgia galicana, no tiene que ver con la liturgia hispana, la más llamada liturgia mozárabe, que vamos a encontrar en las iglesias asturianas. O sea, cada reino heredado de cada conquistador germano ha generado su propia liturgia, más o menos recargada, y lo que no había era ni esa homogeneidad de liturgias ni sobre todo un seguimiento a lo que estaba haciendo el Papa de Roma. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver sobre un punto que acabas de mencionar y es el de la mal llamada liturgia mozárabe. Esto puede, ya sabes que puede crear discusión en el área de comentarios y es que ¿por qué es mal llamada liturgia mozárabe? Si todo el mundo la llama mozárabe. Bueno, la llaman mozárabe de forma relativamente contemporánea. El término mozárabe ya empieza a rondar para el siglo XVI, pero cuando se referían a lo que ocurría en los reinos de Hispania en la Alta Edad Media era liturgia hispana. O sea, tenían claro que era la liturgia de aquella antigua provincia, de aquel conjunto de antiguas provincias del imperio romano que era Hispania. Entonces, era la liturgia hispana. Pero vamos, ya lo he comentado alguna otra vez, una de las personas que mejor ha estudiado la historia de la liturgia del mundo católico fue el Papa Benicto XVI, Ratzinger, que es el que establece estas categorías, recordándonos que la propia del mundo carolingio o del mundo merolingio previo es la grigiana, la propia de la península ibérica y la hispana. Tú ya sabes algo que insistes mucho y es que la liturgia determina el espacio y que la arquitectura no deja de ser espacio. Cuando entramos en una iglesia rara vez reparamos en algo tan elemental como que es espacio y nos quedamos normalmente en cuestiones meramente estéticas de si el arco es de medio punto, de si el arco es apuntado, de si la bóveda es de cañón o es ojival y al final lo que cuenta es el modo en el que los maestros que hicieron aquella iglesia quisieron aprovechar el espacio en función de quién se la había encargado, que no dejaba de ser un obispo. Sí, porque hemos de entender que la iglesia tiene como finalidad última llevar a cabo un rito, el recuerdo del sacrificio de Jesús y como la hostia que se convierte en el cuerpo de Jesús no recuerda su resurrección, entonces ese rito obedece a una serie de parámetros. Ese rito se ha oficializado y lo vimos en aquellas contras sobre arquitectura bizantina en el mundo de la Roma oriental que es donde vive el emperador en Constantinopla, el patriarca Constantinopla es el que está marcando la pauta, son ellos los que progresivamente en los siglos 5, 6, 7 van recargando la liturgia porque quieren que cada vez sea más alambicada sobre todo porque de esa manera consiguen que el cristiano tenga que pasar a través de la iglesia para lograr la salvación, o sea, yo no soy capaz de entender todos los pasos que hay que dar para que Dios esté feliz conmigo, el sacerdote sí lo sabe. Entonces, esa complicación que se ha dado en la liturgia oriental, por ejemplo, la pluralidad de los altares, por eso todas estas iglesias tienen todavía una triple cabecera, aunque estemos en el mundo armánico, les queda esa última herencia de las liturgias previas, porque hay un altar principal donde se lleva a cabo la transversalización cuando se consagra a la hostia. Eso lo pudimos ver ayer en Toro, recuérdalo, los tres altares paralelos y los tres ábsides paralelos, perdón. Pero lo hemos visto hoy en algunas iglesias de aquí, incluso esta que tenía, que al no tener espacio para los tres ábsides habían puesto esos baldaquinos para conseguir los dos altares laterales. ¿Para qué se vienen esos altares laterales? Para la preparación de los instrumentos con los que se va a hacer la liturgia. O sea, el sacerdote consagra esos instrumentos en los diferentes altares hasta que ya lleva toda la ceremonia en el altar principal. Entonces, eso provoca, cuando vemos iglesias por ejemplo asturianas con un montón de ábsides y con un montón de compartimentos que hoy no tenemos claro porque nuestra liturgia se ha simplificado mucho. Por supuesto, el iconostasio es clave. El hecho de poner ese telón de madera, de tela que se paraba en el momento en que se pusiera la sustanciación, todo eso va desapareciendo en la liturgia romana porque el Papa simplifica. ¿Y por qué simplifica? Porque tiene que marcar la diferencia con lo que está ocurriendo en Oriente. O sea, yo no soy, digamos, el vasallo del emperador de Constantinopla. Yo tengo mi propia personalidad y lo demuestro a través de una liturgia. Claro, ¿cómo lo demuestro? Lo demuestro en que si celebramos misa una vez a la semana al menos, los domingos, todos los días del año y todos los días del año lo hacemos de una forma diferente a como se hace en el mundo oriental, en el mundo bizantino, queda claro que somos distintos. El Papa además se acaba de pelear con el patriarca de Constantinopla y ha roto con él y se han excomulgado mutuamente. Es muy curioso porque ese proceso de reforzar el Papa de Roma como autoridad religiosa principal en el mundo occidental es algo progresivo. Claro, cuando Carlomagno negocia el título imperial en ese proceso de negociación también está el decir oye, yo te acepto como emperador, tú a cambio me aceptas como la máxima autoridad, así que vete modificando progresivamente tu liturgia galicana hacia algo que parezca liturgia romana. Lo mismo va a ocurrir después en los reinos hispanos, progresivamente según los diferentes príncipes del mundo hispano van buscando el refrendo del Papa para legitimar sus puestos, pues el Papa acá me dice oye, de acuerdo, yo te acepto como conde de Barcelona, te acepto como rey de Aragón, como rey de Navarra, como rey de Castilla, rey de León, pero a cambio tú me aceptas mi liturgia. Bien, todo eso es fácil de entender, sobre todo cuando nos lo explicas tú Alberto, pero pasar del concepto a los hechos, es decir, al hecho mismo de que hace mil años, porque el arte románico es el arte propio de la Europa Occidental de hace justo mil años, hace un milenio, que en aquel momento una cantidad de gentes muy separadas en aquel entonces, los kilómetros sean los mismos, pero la manera de llegar, qué sé yo, de España a Alemania pues era muy distinta, se podían tardar meses incluso, se pongan de acuerdo y ese arte se homogeneice de manera no natural o no del todo natural, pero sí efectiva a la vuelta de medio siglo. Bueno, hay una serie de herramientas importantes para entender por qué lograron esa homogenización de partida la propia autoridad del Papa, o sea, el Papa es el que se convierte en el referente y según van acudiendo a él, él dice, bueno, yo tengo unas estructuras en la liturgia, pero hay otras formas que va a utilizar, hay una muy interesante que fue otra homogenización, la de la letra, la letra que nosotros escribimos hoy, nuestras redonditas, es la letra caronigia, entonces, a partir del siglo IX, progresivamente, las diferentes cancillerías de Europa Occidental asumen la letra caronigia como la letra habitual para escribir, lo que hace que cuando mandamos un texto, aunque sea en un papel o en un pergamino, la gente pueda leerlo porque entendemos la letra, ¿vale? y luego hay otra importante que se va a dar sobre todo ya en los siglos IX y X que es la reforma de las órdenes religiosas, homogenizar las reglas religiosas, ahí Cluny desempeña un papel importante porque va a ser el modelo que se quiere imitar, ¿no? O sea, tal como está organizado Cluny, se tendrán que organizar las otras órdenes religiosas, con lo cual, si yo logro ir reformando las diferentes reglas religiosas que hay por toda la extranjera occidental, lo hago a través de unos documentos que todo el mundo puede entender porque es la misma letra y entonces esas nuevas órdenes religiosas o las religiosas reformadas que escriben de la misma manera llevan la idea de la liturgia romana y empiezo a difundir esas ideas. Claro, al final hay variedades locales porque, claro, no tenemos una cámara de fotos para decir, oye, hazme exactamente una iglesia igual que San Juan de Letrán o una iglesia igual que los napolinares de Rávena, pero más o menos entiende que ya no tenemos que tener la prioridad de altares, ya no tenemos que tener iconostasio, es importantísima la presencia del campanario, entonces toda esa serie de elementos pues uno lo va resolviendo más o menos como sabe. En el caso del sur de Europa teníamos ya una red de ciudades que no ha decaído durante los siglos oscuros, cuando hablamos de siglos oscuros, esto Alberto lo comentaba hace un tiempo, que hablan de siglos oscuros los alemanes y los franceses y los británicos, pero en el caso de italianos o españoles hablar de siglos oscuros en tiempos de, qué sé yo, el siglo VI, el VII, cuando se están fundando ciudades o cuando Córdoba se ha convertido en una de las principales ciudades de Occidente, pues es cuando menos paradójico, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de Italia. Bien, esa red de ciudades que hay en el sur están más o menos conectadas entre sí, hablan un latín ya muy desgastado, pero más o menos se entienden, se tienen que conectar con una red de ciudades de nueva fundación que han aparecido en el norte, que en algunos casos han renacido, antiguas ciudades romanas que han desaparecido y que han vuelto a ser refundadas y en otros casos fundaciones de nuevo cuño en el Valle del Rhin, ya en la Alemania interior, que empiezan a estar conectadas con estas del sur de nuevo, después de un hiato que ha durado 300, 400, 500 años. Bueno, aquí hemos de entender, estamos hablando de un papa de Roma que va recuperando o consiguiendo establecer su autoridad sobre la cristianidad occidental, lo está consiguiendo porque es una cristianidad occidental que está en una fase de éxito, entonces la cristianidad occidental que ha estado en un momento de resistencia o incluso de ocupación, primero llegan los germanos, después llegan los eslavos, los musulmanes, los húngaros, los búlgaros, los normandos, los diferentes escandinavos, esto nos va a llevar hasta comienzos del siglo XI, entonces esas diferentes soledades se han ido reduciendo y son ellos ahora los que toman iniciativa, son la conquista en la península ibérica, son las cruzadas, es el viaje hacia el este del orden teutónico, todo esto es ahí en ese ambiente de dinamismo donde aquella vieja red de ciudades en el sur de Europa más la nueva red de ciudades se pone en marcha, esto porque va a ser importante estas redes de ciudades, porque a la larga, junto a lo que te acabo de contar de la transmisión a través de una primera red de órdenes religiosas, hay una segunda red que es la de los obispos, que pueden depender de los diferentes monarcas pero que al final tienen ciertas referencias hacia el Papa, de modo que cuanto mayor dinamismo haya en estas ciudades, más importante será la figura de sus obispos, pero hay una segunda cuestión importante y es que, por supuesto, estamos en una Europa que a pesar de esta red de ciudades es mayoritariamente agrícola, es un mundo rural, una Europa donde la organización es a partir de señoríos, entonces hay un señor que puede gobernar un determinado territorio agrícola, pero puede haber señoríos urbanos, señoríos urbanos que además se transmiten, los señoríos urbanos son colectivos, es el ajuntamiento de las autoridades, por eso se llaman ayuntamientos porque se juntaban, son los que gobiernan estas ciudades. Pues bien, claro, estos señoríos urbanos más colectivos se ven muy bien en Zamora, ¿por qué tenemos tantas iglesias en Zamora? Porque son las parroquias, o sea, yo como administro la ciudad, la divido en sectores y cómo veo, cómo hago visible esa división de la ciudad, pues a través de la iglesia que encabeza cada una de las parroquias y por qué tengo muchas iglesias dentro de la ciudad, porque primero hay mucha gente y segundo es un señorío colectivo, o sea, después ya cada autoridad pequeñita dentro de la ciudad quiere hacerse ver, entonces, ahí vamos a entrar en esa dinámica de yo quiero aprovechar esa articulación del territorio a partir de las parroquias, las urbanas muy numerosas dentro de las ciudades como ocurre en Zamora, las rurales con extensiones mucho más grandes y con menos población y ahí es donde nos llega toda esa información que hemos hablado antes de la carolingia, reforma de reglas religiosas homogenizadas en torno a los benedictinos y sobre todo en el caso de las ciudades el mundo episcopal. Bien, eso si pensamos por ejemplo, por ejemplo, el caso de la arquitectura, bien, parece que alguien empezó a hacer una iglesia de estilo románico, lo que hoy conocemos de estilo románico en algún punto de Europa y ese alguien transmitió esa idea a otro alguien en otro lugar y así poco a poco se fue extendiendo el uso de ciertos materiales y de arcos de medio punto, en fin, todos los elementos que caracterizan el románico. Pero esto va más allá de la mera arquitectura en este espacio común que se conforma en toda Europa occidental, es decir, el espacio que va desde la España cristiana hasta Escocia y desde Alemania hasta Francia pasando por Italia, por supuesto, la iconografía también se estandariza, se homogeneiza. Sí, y de todas maneras en el caso de la arquitectura no debemos de olvidar nunca que más allá de que hay un espacio común, o sea, la liturgia se organiza por igual en Alemania que en Irlanda, en el norte de Italia que en León, después cada uno se resuelve como puede y donde hay ladrillo construyendo en ladrillo y donde hay piedra construyendo en piedra y habrá sitios donde pongan bóvedas de cañón y habrá sitios donde pongan bóvedas de arista y habrá sitios donde pongan arcos ojivales en el siglo XI o en el siglo XII porque saben cómo hacerlo si los ponen, o sea, no hay que esperar a que llegue el gótico para que haya esos arcos ojivales, que son algunas de las contradicciones que podemos ver en Zamora, en Zamora de repente decimos, pero fíjate, la bóveda de cañón de medio punto pero resulta que hay un arco ojival, ¿será que es una ampliación posterior? No puede ser perfectamente contemporánea, o sea, esas categorías maximalistas de hasta que no se hace la Basílica de Sandén sino arcos ojivales en el mundo de la oración tan no funciona. Bueno, eso lo hablábamos el otro día, Alberto, que hablábamos de que no había arte mudéjar pero sí neomudéjar, que no había el estilo mudéjar como tal, no podíamos hablar de él, pero sí perfectamente y con total propiedad del estilo neomudéjar, en el caso del románico igual, quizá del estilo románico no podamos hablar con total propiedad porque entramos en una iglesia y encontramos que de pronto la bóveda es apuntada y decimos, no, no puede ser románico y sí, es de esa misma época, está datado en esa época, pero en cambio si vemos el neorománico que en algunos países tuvo mucha fuerza, ahí sí que está el libro de estilo completo. Sí, entonces lo que pueden hacer los restauradores es aplicar el libro del estilo neorománico y cuando restauran la iglesia románica aplican el estilo, entonces quitan y ponen hasta que se ajusta de forma bonita a los libros de texto. Pero bueno, hablando de iconografía, cuando hablamos de iconografía ¿por qué volvemos a encontrar cierta homogeneidad? Pues hay dos puntos que hemos de tener y que ya los comentamos por ejemplo cuando hablamos de arte bizantino. El primero está en que cuando se oficializa la iglesia católica, la iglesia cristiana a partir del siglo IV y sobre todo con Todosio hay que marcar muy bien la diferencia con el mundo pagano, hay que rechazar claramente el mundo pagano. Los paganos son muy realistas, o sea, cuando estamos pensando en los dioses paganos estamos pensando en Apolo, estamos pensando en Zeus, estamos pensando en Hera, estamos pensando en Atenea, en Atenas, en Atenea, son estatuas muy realistas hasta el punto de que uno puede pensar ¿será que la estatua es Dios? ¿Será que cuando yo estoy dirigiéndome a la estatua, me estoy dirigiendo a Dios? Porque, o sea, es algo que puedo reconocer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acabar con ese exceso de realismo para evitar la idolatría, porque lo que no queremos es que la gente considere que si estoy haciendo una imagen de Jesús, ese es Jesús. No, no, es una imagen de Jesús. Entonces, cuanto más seamos conscientes de que la imagen no es realista, por tanto, no es Jesús en madera, sino es una representación de Jesús, más fácil evitamos esa idolatría. Pero es que ese problema del rechazo al realismo, que es evidente desde finales del siglo IV o principios del V, se agudiza aún más en el caso del mundo bizantino a partir del siglo VIII con las famosas guerras iconoclastas, cuando directamente dicen mira, dejémonos de líos, quitamos las imágenes y así no tenemos ningún problema de idolatría. Claro, hay que pensar que estamos hablando de un momento en el que los bizantinos ya han perdido buena parte de su imperio a manos de los musulmanes que también son iconoclastas, que no quieren las imágenes. Entonces, claro, con esos dos elementos nos encontramos que cuando ponemos en marcha esta homogenización del mundo romano, ¿qué hace el papá de Roma? ¿Vuelve al mundo clásico aceptando las representaciones muy naturalistas o escucha atentamente lo que sí viene de Bizancio, por más que no le guste lo de Bizancio, que es, oye, evita la idolatría, evita cualquier guiño al paganismo, entonces no seas muy realista. Esto lo vimos en aquella contrahistoria sobre el románico. Hablábamos de las pinturas de San Clemente de Taúy que están en Lérida, bueno, están en Barcelona, pero el original estaba en Lérida hasta que se lo llevaron y que se suele pensar que el ábside famoso, que aparece en todos los libros de historia del arte, y que se suele pensar y mirar con condescendencia como diciendo pobres gentes que analfabetos eran y seguramente lo eran quienes lo pintaron, pero es que no sabían, no sabían pintar, no sabían dibujar, no puede ser, cómo cayó Europa después de haber pintado maravillas como los frescos de Pompeya y después se pone a pintar cosas tan básicas. Y lo mismo con la escultura. Uno mira toda la escultura románica que hemos visto a lo largo del día de hoy en Zamora y claro, sorprende lo tosca que es esa escultura al lado de los bustos romanos que se pueden encontrar en el mismo museo que han sido encontrados aquí mismo en Zamora, en Villarromanas y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Se volvieron tontos los europeos de un siglo para otro? Bueno, hay una primera afirmación que has hecho que es muy interesante, eran analfabetos estos artistas, esta famosa historia que siempre hemos escuchado del arte románico, esta escultura y esta pintura es la Biblia de los analfabetos puesto que no saben leer y demás. Claro, si así fuera, imaginemos la cantidad de imágenes que nosotros recibimos cada día sin texto, demostrando que también en el siglo XXI somos analfabetos, porque nos meten un montón de imágenes donde no hay textos. Pero vamos más lejos, es que muchas de estas imágenes del mundo románico tienen texto y este es San Marcial y este es San Judas Tadeo y este es, o sea, que incorporaban ciertos textos en donde podía haber cierta confusión en lo que estamos viendo en la imagen, de modo que sí había gente que sabía leer porque se han preocupado por poner textos escritos en esas imágenes. Pero lo más interesante está en decir, bien, teníamos una capacidad de hacer obras naturalistas, obras muy realistas como las del mundo clásico, a partir del siglo V se pierde esa capacidad y por tanto puede ocurrir que el artista que sabía hacerlo bien se murió, su hijo era medio brutito, no sabía cómo hacerlo y entonces se olvida esa forma de hacer. Pero, claro, si consideramos que a partir de ahí hasta que recubremos el mejor naturalismo ya a partir del siglo XIII y sobre todo en el XV han pasado 800 años, lo que significa que han podido pasar a cuatro generaciones por siglo y estoy siendo generoso, deberían ser fácilmente cinco generaciones, cinco generaciones, cinco generaciones por siglo. Por tanto, estamos hablando de 40 generaciones, me están diciendo que en 40 generaciones de artistas a ninguno se le ocurrió ser naturalista. O sea, que un padre, un hijo, un nieto, un bisnieto, un tataranieto, el tataranieto, el tataranieto, el tataranieto, el tataranieto, durante 40 generaciones nadie tuvo la capacidad de ser naturalista. Y más aún una cosa, Alberto, y esto es importante, quizá en Alemania o en Britania era imposible encontrarse una estatua hermana o difícil, pero en Italia o en la antigua España, en fin, si las estaban lijando para hacer cal. Eso es. Por tanto, si esta gente no hace obras naturalistas es porque no quiere hacerlas, no porque no sepa, porque modelos tienen y sobre todo, ya digo, los que están aquí en esta sala acompañándonos hoy, sé que hay algunos artistas entre nosotros, entre nuestros contrascuchas, seguro que hay muchos más, que me diga el artista que diga, sí, estoy completamente convencido que durante 40 generaciones nadie va a tener la virtud de ser naturalista. Eso lo podemos ver en las artes gráficas de nuestro tiempo, por ejemplo, no sé, el caso del manga, es un tipo de animación que es, digamos, defectuosa a propósito, con una tasa de animación de 16 fotogramas por segundo, que, en fin, unos modelos que son muy reales, lo comparas, por ejemplo, con las películas de Disney y, en cambio, tienen una afición tremenda. No, pero podemos ir más lejos porque estás hablando del manga, pero vamos a las películas de Disney. Las películas de Disney se parecen todas muchas unas a otras porque los dibujantes de Disney pueden dibujar como quieran. Un dibujante de Disney puede dibujar como Velázquez, pero si trabaja para Disney tiene que dibujar como Disney quiere que trabaje o incluso en una dimensión más pequeña, pero no por el hecho menos importante, ya que nos acompaña Javier Rubio, la academia de Play ya crea un estilo en sus dibujos y entonces Javier espera que aunque los ilustradores cambien, el estilo de dibujo se mantenga. Sus ilustradores son unos tipos brillantes que son capaces de hacer unos dibujos de un naturalismo absoluto, pero Javier os dice perfecto, hacer los dibujos de naturalistas que queráis, pero para academia de Play este es el modelo. Bien, cuando pensamos en la pintura románica siempre nos viene en la cabeza, por lo menos en España, que es lo que tradicionalmente se enseñaba o se trataba de enseñar en los colegios, en los institutos, lo habitual, no sé ahora, pero en aquel entonces cuando yo iba al instituto desde luego lo primero que te mostraban eran estos ábsides del románico catalán los de San Clemente de Taui y que es una obra muy famosa, en fin, creo que cualquier español la conoce, aunque sea solo por referencias, pero Alberto siempre me dice que no me fije tanto en eso, sino que me fije en las miniaturas, es en las miniaturas con las que se ilustraban ciertos libros. Sí, claro, porque si hemos estado hablando de que tenemos una letra homogénea que es Acarolingia en los documentos, en esos documentos además tenemos un elemento más interesante que son todos los dibujitos que acompañaban a esa letra Carolingia, entonces todas esas miniaturas que iluminaban los manuscritos, con la ventaja de que puesto que lo están haciendo sobre pergamino, pensemos que todavía no ha llegado el papel a Europa, pues pueden hacer lo que quieran, o sea, no es lo mismo tener que hacer una escultura muy alambicada con todo tipo de creatividades si lo estamos haciendo en piedra o lo estamos haciendo incluso en arcilla, así lo puedo dibujar, entonces si hay un espacio de creatividad absoluto es tener una pluma, tinta y poder dibujar en este caso sobre pergamino lo que se te ocurra, claro, como esos libros, como esos códices se mueven, la ventaja está en que esa imagen puede desplazarse. Nos has puesto una diapositiva ahora mismo con, es un códice, ¿no? Sí, es el Beato del Burgo de Osma. El Beato del Burgo de Osma, bueno, es de una belleza tremenda, lo están viendo nuestros contraescuchas que están aquí presentes, pero os lo estoy mostrando a vosotros para que lo podáis ver, es realmente bonita. ¿Esta de cuándo es? ¿Cuándo está datado esto? Pues está elaborado a partir de 1086, recordemos que Beato era un señor, un señor de Líbana en Cantabria que escribió unos comentarios al Apocalipsis, sabéis que el Apocalipsis es de los libros más difíciles de la Biblia porque está cargado de un montón de imágenes complejas y Beato se tomó la paciencia de comentarlos. Esos comentarios fueron muy reproducidos a lo largo de la historia y las copias de los comentarios que hizo Beato de Líbana, este señor llamado Beato, bien, o sea, si ustedes tienen un hijo y quieren bautizarla como Beato, pueden, además es un santo de la iglesia, bien, pues estos comentarios que él hace cuando se reproducen, el libro de los comentarios tomó el nombre del autor. En Alemania se siguen llamando todavía algunas niñas Beata. Bien, perfecto. Te voy a poner un caso y no os ríais porque lo que voy a poner es un ejemplo un poco picante. Había un sex shop muy famoso en Alemania hace no mucho tiempo que se llamaba Beata Busche y lo veías, no sé si seguirá, pero lo veías por todas las ciudades. Entonces, como te digo, el propio libro se empezó a llamar Beato, nombre por nombre de autor, entonces los Beatos, y claro, la ventaja de los Beatos es que dado que son los comentarios a los Apocalipsis donde ocurren unas cosas temebundas y casi incomprensibles, la cantidad de imaginación que puede poner el iluminador es fantástica porque no tiene ningún límite, o sea, dibuje usted todo lo que quiera de lo que está contando San Juan en el Apocalipsis, de modo que esa es la ventaja de estos Beatos, no son los únicos que pasan de mano en mano entre los religiosos, pero este del Burgo de Osma es un bonito ejemplo. Bien, otro elemento iconográfico serían los tapices, por ejemplo, los tejidos en general, que a pesar de que no nos han llegado la cantidad que nos gustaría, de hecho ha llegado poco porque es que el problema de los tejidos es que son materia orgánica y claro, la naturaleza se encarga de degradarla, pero si nos ha llegado algo, en ese caso, el románico fue mucho más de lo que pensamos o de lo que solemos pensar mucho más ilustrado. Sí, en el caso de los tapices y lo que vamos a, lo que estamos mostrando en la sala y vamos a mostrar en el programa es el tapiz de Bayeux, este tapiz que cuenta la historia de la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador y que es más o menos de la fecha del Beato del Burgo de Osma, es que es otro tipo de soporte para transmitir ideas, para transmitir imágenes que se nos suele olvidar. ¿Para qué se utilizaban estos tapices? ¿Para qué se utilizaban estas telas? Pues para decorar, para decorar en un día de celebración en la iglesia, cuando engalaramos el templo, para decorar el palacio, pero en cualquier caso, dado que son telas, son muy fáciles de transportar, son muy fáciles de llevar y eso significa que las ideas que están ahí representadas se pueden pasar de un lugar a otro con relativa facilidad, igual que ocurría con los libros. Entonces, yo no me puedo llevar las esculturas, no me puedo llevar los frescos de un ábside de una iglesia de Lérida, pero sí me puedo llevar un libro o me puedo llevar un tapiz, entonces la gente puede ver cuáles son las ideas que estamos teniendo para compartirnos con otros. Esto también se hace en escultura. El caso de la portada de Platerías en la Catedral de Santiago de Compostela es un caso clarísimo. Sí, pero ya cuando estamos en el terreno de la escultura lo que vamos a ver es cómo... Que es de locura en el tímpano. Sí, lo que vamos a ver es cómo estas ideas que están pasando de artista en artista a través de los manuscritos iluminados o a través de los tejidos decorados ya se fijan. El caso de Platerías que es esta fachada que tenemos en la Catedral de Santiago de Compostela y hecha a comienzos del siglo XII, un tanto complicada en su lectura porque es posible que las piezas que la constituyen anden descolomitadas, y fueran remontadas más o menos como quisieran. Lo que va a ocurrir en Platerías es que no vamos a... Aquí dos ideas importantes a entender que además vienen a contestar un poco las leyes de Fosilón. Fosilón fue un historiador francés que estableció una forma de entender el románico muy del siglo XIX. Bien, Fosilón decía que lo que vamos a tener es unas leyes de geometría. Todas las figuras responden a formas geométricas muy simples porque los artistas no son muy pilas pues hacen cuadrar o rectángulo o triángulo y ya está y resuelven con eso. Y la segunda es que se adaptan al marco. Pero esta adaptación al marco hemos de entenderla en el hecho de que cuando estamos mirando y el ejemplo de Platerías es muy bueno, cuando estamos mirando los tímpanos del pórtico de Platerías no tenemos que verlos con los ojos que nos han educado del racimiento para acá en la manera de componer una obra de arte. Lo que nos ocurre del racimiento para acá cuando vemos un cuadro es que hay una historia en el cuadro. Entonces uno mira el cuadro, tiene una visión general del cuadro con una historia única y después ya va viendo los detalles de esa historia única. Aquí no hay una historia única. Aquí hay una multiplicidad de historias y las pongo como quiero. Para que lo entendamos imagínense cuando ustedes tomaban apuntes en la universidad y esas cosas aburridas del profesor hablaba y hablaba sin cesar un poco como estoy haciendo yo ahora. Entonces uno empezaba a hacer garabatos en el margen de la página y después venía un amigo y tomabas el teléfono del amigo en otra parte de la página y luego a mitad de página por alguna razón había una diapositiva en la pantalla y tratabas de dibujarlo. Pero luego ponías otro dibujo. Claro, la composición era muy difícil de leer porque no era una página que había que leer de arriba abajo sino que había que leer de arriba abajo y luego había un añadido en un margen y otro añadido en otro margen. Esto es como tenemos que entender este tipo de arte en el mundo románico. No funciona con los estándares que nosotros tenemos en la mente. No funciona haciendo una lectura única de la imagen. Y claro, como no funciona con una lectura única a lo mejor ahí tenemos cuatro, cinco o cuarenta historias pues hay que pasar de historia en historia y no tenemos que obsesionarnos en tratar de entender en conjunto porque no funciona de esa manera. Eso se entiende muy bien Alberto viendo un directo en Twitch. Yo ya que tengo cierta edad pues claro, yo entraba en Twitch de viejo y cuando al principio no lo entendía. Veía los directos y decía ¿pero esto qué es? ¿Qué locura es? Y es que yo estoy educado en una cultura audiovisual distinta. Y cuando de pronto me encontré aquella locura que había comentarios, cajitas que se abrían, muñecos que aparecían por un lado y se iban por el otro, una serie de códigos que solo entendían los veinteañeros o incluso menos, los adolescentes. Y era porque se había producido una revolución en la manera de transmitir imágenes en movimiento que a mí me había pillado, bueno, pues ya mayor. Claro, al final por mi oficio he tenido que entrar en eso y aun con todo no termino de entender muy bien las retransmisiones por Twitch. Bien, en este caso nos encontraríamos con lo mismo. No lo entendemos porque simplemente no estamos educados para entenderlo. Eso es, y es una de las tristezas a la hora de enfrentarse al arte románico el pretender que todo lo que aparece, por ejemplo, en el tímpano de platerías es homogéneo. Esto es muy simpático, los que conocen el arte asiático, sobre todo la pintura china, saben que en los cuadros de pintura china hay que recorrer el cuadro. En los cuadros de pintura china, más todos los que conocemos nuestros cuadros verticales, muy altos, y uno dice, bueno, ¿por qué es tan alto? Pues porque hay una historia. Entonces tú te metes en el cuadro y vas recorriendo el cuadro y ya llegarás en diferentes etapas a algún lugar de ese cuadro. Pues aquí es todavía más complejo, porque por lo general la pintura china es ascendente. Aquí no, aquí puedes ir en cualquier orden. Entonces puede haber dos de las piezas que estemos viendo en esa imagen que tengan relación con una historia de Cristo, pero después puede haber otra pieza a la par que no tenga absolutamente nada que ver con la historia de Cristo y sea una historia mundana del Santiago de Compostela de comienzos del siglo XII. Entonces, si no haces esa lectura única, de imagen única, si no eres capaz de entender que no te preocupes en tratar de entenderlo todo de golpe, sino de tratar de extraer las diferentes historias, podemos llegar a conocerlo. Claro, hay otro inconveniente y es que en muchas ocasiones para la gente que pintaba esto era clarísimo lo que estaban pintando. Para nosotros hoy no es nada claro. Pero pensemos, por ejemplo, y es un ejemplo muy fácil, la efigie de Marilyn que pinta Andy Warhol. Todos tenemos clarísimo quién es Andy Warhol, todos sabemos quién es Marilyn Monroe. Pues yo no sé si los asesorientes ya saben quién es Marilyn Monroe. A lo mejor, ahora que han sacado la película de Blonde, pues van a tener ocasión de volver a recuperarla. Pero dentro de 50 años la gente dirá, ¿y esta señora quién era? ¿Y por qué la pintaron de esta manera? ¿Y por qué todo el mundo asumía que conocíamos quién era esa señora? Porque en las imágenes de Andy Warhol de Marilyn Monroe no hay ningún nombre, no pone Marilyn en ningún sitio. Eran analfabetos. Y como eran analfabetos tuvieron que hacer imágenes porque si no, no entendían quién era esta señora. ¿Os dais cuenta con qué facilidad os he podido explicar el arte contemporáneo de Warhol con los objetivos del mundo románico? Decir, no, no, era universalmente conocido, no, no sabemos quién es, no entendemos la interpretación, cómo son analfabetos, no hay ninguna explicación, solo hay imágenes. Pues todo lo que nos ocurre aquí, ellos tenían clarísimo a quién habían representado. Lo que no sabían es que 800 años después estaríamos preguntándolos y esta cara que está aquí, y este que están pintando, si para ellos era clarísimo. Y ya digo, pensemos la cantidad de imágenes que teníamos claras en nuestra mente. A mí me sorprendió cuando vivía en Jerusalén la imagen de David Beckham, jugador de fútbol, está en todas partes, sobre todo para anunciar ropa interior, ¿vale? ¿Se imaginan ustedes cuando ve a alguien a David Beckham dentro de 20 años y se preguntarán, ¿este quién es? Pero David Beckham hubo un momento en que en el mundo entero era universalmente conocido. Esto es lo que ocurre en las imágenes del románico. Hay ciertas soluciones iconográficas que en su momento eran universalmente conocidas. Bien, si volvemos sobre el tema de la pintura que hemos pasado, hemos hecho un pequeño excurso escultórico con la portada de platerías, nos encontramos con que sí hay algunas imágenes digamos universales. Vuelvo de nuevo con el pantocrator de San Clemente de Taui, este que es tan maravilloso que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero que a pesar de eso entendemos perfectamente, nos parece una de las obras cumbres del románico. En ese caso, sí tenemos una imagen románica universal que ha trascendido los tiempos y ha llegado hasta nosotros y que entendemos a la perfección o casi. Sí, porque a la larga puede haber imágenes que se nos olviden en el paso del tiempo y hay otras que se consolidan y que se siguen utilizando. La imagen de Cristo es una de las más interesantes a pesar de que no siempre somos conscientes de cómo nuestro Jesús ha ido cambiando en la iconografía cristiana a lo largo del tiempo. Por ejemplo, llama mucho la atención que indudablemente para cualquier cristiano del siglo XXI si hay una imagen evidente de Jesús es Jesús la cruz. Pues bueno, busquen ustedes Jesúses crucificados antes del siglo VIII o IX no los hay. Hay un par de ellos. De repente te encuentras en algún manuscrito un Jesús crucificado pero lo habitual es que no los haya. O sea, Jesús no aparece clavado en la cruz durante los primeros 800 años de cristianismo y nos puede sorprender y decir, ah no. Cuando por fin aparece que va a aparecer en estos finales de la Altada Media antes de que comencemos en el románico es un Jesús indoloro. Es un Jesús bueno, pues aquí estoy en la cruz estoy pasando aquí el día me han colocado en estos maderos pero ya me bajaré a tomarme un café. Entonces es una iconografía incluso amable. No es un Jesús doloroso no es un Jesús sufriente. Entonces sí, claro, la clave de la iglesia es que la iglesia te salva pero hay que sufrir y hay que sacrificarse pero tampoco pasamos mucho. Y luego llegamos a este Jesús todopoderoso que son los pantócratos ¿no? Donde aparece un Jesús que es ese creador inmisericorde. Claro, si pensamos en la imagen que hoy tenemos de Jesús que nos transmitían cuando estudiábamos religión en el colegio en los libros de religión que siempre aparecía un Jesús amable con un niño de la mano todo simpaticón ahí medio hippie y ves un pantócrator y dices oye, ha habido un salto importante en esa imagen de Jesús. ¿Bien? Entonces sí que hay imágenes de Jesús que se han... En este caso y perdona que te interrumpa Alberto tenemos en este en este pantócrator que estamos viéndolo ahora mismo lo estáis viendo los que estáis en la sala y también los que estáis escuchándolo tenemos texto Ego sum lux mundi además había gente que sabía leer como te he dicho hay gente que sabe leer hay más gente que sabe leer de la que nos podemos imaginar sobre todo por una cuestión y es que las misas se cantaban entonces todos aquellos que acompañaban la misa cantada tenían que saber leer porque tenían que cantar pero es más puedes no saber leer pero si te aprendes de memoria la letra y te acostumbras a ver el cantoral pues llega un momento en que asocias lo que estás cantando con el cantoral que tienes delante entonces es algo que se nos escapa la posibilidad de que hubiera más alfabetos o sea no es que el 100% de la población fueran alfabetos que no es el caso pero había más alfabetos de los que nos imaginamos de la misma manera que hay más hay eso que Pedro Salinas llamaba neo-analfabetos en el siglo XXI de los que imaginamos porque consideramos que si un muchacho ha pasado por primaria y ha aprendido a leer ya sabe leer para toda la vida pero es una cosa que si no se utiliza pues se pierde o sea son estos maximalismos de todos estos eran alfabetos y de la actualidad todos son alfabetos no funciona tan así según Vasily Kaczynski el arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro este es un concepto fácil de entender si pensáis en cómo los artistas del pasado consiguen dejar su huella y obsesionar a las personas con su obra o su persona años o siglos más tarde y por eso os quiero recomendar hoy Bloom Bloom es una ficción sonora disfrazada de podcast de investigación que sigue los pasos de Clara Pastor una estudiante de historia del arte que se obsesionó con la artista vanguardista Ursula Bloom 5 años después será Emma Castillo una periodista que descubre el caso y se interesa por el mismo quien viaje a Suiza para seguir los pasos de Emma y dar con ella ¿o no? Podéis escuchar Bloom la ficción sonora escrita y dirigida por Manuel Bartual y Carmen Pacheco y producida por El Extraordinario en vuestra plataforma de audio favorita Bien si vemos esta imagen la del pantocrator de San Clemente de Taui una de las cosas que nos llama la atención especialmente después de su restauración es lo vivos que son los colores no solo del propio Cristo sino de todo lo que le rodea el románico que nos suele aparecer en las películas o nos lo solemos imaginar cuando leemos algo ambientado en esta época insisto hace mil años en una novela nos lo imaginamos no diré en blanco y negro pero si un periodo muy oscuro de colores apagados si es que había colores a eso contribuye también el hecho de que las iglesias son muy oscuras son oscuras por otras razones distintas porque no dispusiesen de la tecnología adecuada como para hacerlas más luminosas pero curiosamente cada vez que se ponían a pintar ya fuese un capitel o en un ábside lo hacían de una manera muy vistosa si además es algo que progresivamente los restauradores han ido recuperando los colores vivos que iluminaban estas imágenes sobre todo en la escultura en las iglesias no solamente que sean colores vivos en las pinturas como esta que tenemos de Taúl sino en la propia escultura que hoy vemos mayoritariamente color piedra pero que en su tiempo estaban pintados y claro si el restaurador está recuperando la pintura el caso de Compostela fue muy famoso cuando de repente descubrimos que Compostela tenía pintura o ahora que estamos en Zamora como tenemos la fachada de la colegiata de Toro que es un poco más tardía que este periodo que estamos viendo que también está bellamente pintada aunque haya sido repintada sucesivas veces lo cual es normal porque las pinturas se van se va decolorando lo interesante está en que claro si no lo vemos con esos colores vivos no estamos terminando de ver como ellos entendían el espacio y lo que eso significaba esa fuerza de los colores pero sobre todo lo más importante si los restauradores están encontrando la pintura es porque la pintura o bien dejó de repintarse y se fue perdiendo o sencillamente la eliminamos o sea hubo un restaurador que consideró oye mira esto hay que picar la pintura porque no me queda el saborcio medieval que quiero tener lo que hablábamos en la contrahistoria pasada del Mudéjar cuando decidimos quitar todos los encalados para enseñar los ladrillos y decimos oye que es que las igles estaban encaladas estaban encaladas porque en una cuestión higiénica o están encaladas porque yo no quiero ver el ladrillo que el ladrillo es una cosa que me queda fea y yo quiero una iglesia homogénea y bien bonita entonces claro hemos de pensar que hemos distorsionado la media porque no hemos conservado las pinturas y las tenemos que recuperar ahora poquito a poco y eso es realmente costoso porque la pintura ha ido escapándose muchas veces la quitaron después sí es lo que te digo son los peor restauradores los que lo eliminan ahora la están recuperando la portada de la majestad ayer en la colegiata de toro que es una auténtica maravilla se restauró en los años 90 y ya se restauró con los colores y es te puedes quedar mirándola durante media hora sí 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 pero este empeño por no perder los colores de época medieval tuvieron ya un ejemplo relativamente antiguo que son los capiteles de la iglesia de San Austrimonio d'Isoire en Francia que ya a comienzos del siglo XIX los restauradores estos son unos capiteles de la primera mitad del siglo XII 1130 pues ya en el siglo XIX había un restaurador he dicho primera mitad es en la mediados del siglo XIX que se preocupó de buscar las tonalidades que tenían los capiteles y volver a pintarlos con esas tonalidades entonces la pintura que podemos ver en estos capiteles no es la original del siglo XII en realidad en ningún sitio la vas a encontrar pero sí es el estudio muy correcto que hizo este artista francés para decir señores así se veían los capiteles claro si vemos los capiteles de San Austrimonio lo que nos vamos a encontrar es que entiendo mucho mejor la historia o sea cuando yo estoy viendo los capiteles historiados sin pintura pues algunos están erosionados otros no terminan de ver los detalles pero claro nosotros lo vemos con pintura y decimos ah me queda clarísimo ya sé quién es quién estamos viendo todos ahora tanto los que estáis escuchando el programa como los que estáis aquí entonces en ese momento es cuando decimos ah resulta que sí es más comprensible la lectura iconográfica que tenemos de estas imágenes hay una curiosidad muy llamativa y es que este hábito de pintar las fachadas de las iglesias con colores vivos de mantener las imágenes con estos colores que permiten más fácilmente su interpretación en estas modas del XIX de eliminarlas desaparecen y se conservó en el lugar más recóndito que uno se pudiera imaginar es que si hay fachadas pintadas de iglesias católicas con colores muy vivos pero en América y son en las iglesias de indios en las iglesias de los pueblos más tradicionales son las iglesias de los llamados pueblos de indios que nadie lo vea con un concepto peyorativo entonces como son iglesias muy muy tradicionales lo que ocurre es que no dejan tocar las iglesias porque oye la iglesia es un espacio sagrado que va a venir aquí un restaurador mico a quitarme mis pinturas y las siguieron manteniendo tú conoces bien el caso de San Andrés Shekul en Guatemala que es de los más brillantes se les ha ido la mano porque han sido dando iglesias un poquito la mano la ves desde 50 kilómetros a la redonda del pueblecito y cuando llegas te hace daño a los ojos porque está en un amarillo chillón y no solo eso sino todas las esculturas todo lo han pintado de arriba abajo no, han repintado porque en realidad siempre estuvieron pintadas y han seguido pintando y pintando y pintando entonces es muy llamativo porque claro podemos caer en un falso error de decir o sea no sabemos nada de escultura pintada en época medieval y de repente uno llega a los pueblos de indios del altiplano de Guatemala y los ve pintados y va a decir esto debe ser maya esto es de los mayas que han conservado aquí una tradición y no en realidad es el último reducto de la iconografía medieval pintada que desapareció en todas partes menos en los lugares católicos más tradicionales de este mundo que son los pueblos de indios Bien volvamos sobre esta idea de ser el soporte de lo teológico pero también de lo mundano que esto es importante y es un registro que suele pasar desapercibido un buen ejemplo que me ponías el otro día era el de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes que está en Palencia que es también de mediados del siglo XII Sí, es interesantísimo porque incluso todavía los especialistas siguen debatiendo de lo que realmente estamos viendo hay una arquivolta por debajo hay un friso con historia sagrada y después hay una arquivolta por debajo de ese friso y qué es lo que encontramos en esa arquivolta pues encontramos una serie de personajes y uno piensa bueno y estos quiénes son esto qué santo del santoral católico o qué anciano del apocalipsis o quiénes están en la arquivolta de Carrión de los Condes pues vamos por orden los que pagaron quizá los que pagaron si comenzamos por la izquierda que está por encima del salmer de la línea imposta tenemos un pañero ocho especialistas relacionados con la acuñación de moneda un escriba un monje un músico tocando salterio un juez varios herreros dos caballeros en duelo con una dama triste porque a lo mejor están peleándose por ella un juglar al que toca la música una bailarina y un sastre fantástico están ahí son esas imágenes que están ustedes viendo claro les estoy hablando de personas cotidianas o sea aquí no tenemos ningún santo o sea no es que tengamos al santo de los herreros o al santo de los acuñadores de moneda o al santo de los juglares tenemos a personajes de esa época que pudieron ser los que financiaron la construcción de la iglesia o pueden ser historias que los de Carrión de los Condes les parecía maravilloso compartir con los demás claro de nuevo como decía hace un momento hace 20 años David Beckham era el ídolo máximo en las tiendas de moda del mundo entero y uno dice y por qué era tan famoso un futbolista por qué no era como símbolo máximo de la humanidad a comienzos del siglo XXI un filósofo o un músico por qué era un pinche futbolista hombre de la mariza eso significa algo pero más allá de eso entonces aquí estamos viendo la misma solución o sea por qué es importante poner en una arquivolta de una iglesia de mediados del 12 a un juglar y una bailarina pues porque a lo mejor les impresionó dije joder qué cosa tan curiosa han estado haciendo aquí o por qué ponemos es que estamos hablando de todo el proceso de la acuñación de la moneda que son ocho personas las que salen desde los que van fundiendo los metales al que apunta porque hay uno que está apuntando ahí cómo van saliendo las piezas pues pueden ser los financiadores y muy orgullosos ellos es decir oye queremos que salgan representados ya somos nosotros el grupo que estamos aquí pintando y quiero que cada uno de nosotros salgamos pintados con lo que estamos haciendo con mis mejores atributos bien en este caso imaginemos la imagen de la iglesia de Santiago de Carmen de los Condes la estamos viendo vamos a hacer el pequeño esfuerzo de imaginarla pintada a colores como la el capitel que acabamos de ver poco antes de San Austrimonio de Isoire bien imaginemos todo lo que ganaría seguramente estaba pintado esta arquivolta sí sí seguramente estaba pintado con lo cual la aura era más expresivo lo que estábamos viendo claro frente a esa imagen de película de la edad media sucia oscura y triste esto nos da una edad media muy alegre una edad media llena de vida por todos los lados sí esto era como cuando teníamos tienes en la gran vía de Madrid y ponían esos cartelones todos coloridos tan alegres pintados a manos eso es tan bonito pues esto sería el modelo el modelo previo bien ciertas cosas no van a cambiar nunca como dos caballeros peleándose por una dama ahora nos sacan la espada pero vamos las historias son también muy contemporáneas sí en efecto son muy contemporáneas o por ejemplo que nos cautive un jular tocando música para una bailarina pues es algo que nos puede llamar mucha atención y decir oye pues sí es cierto es el tipo de referencia que nos puede chocar a todos pero en estas imágenes encontramos otra cosa Alberto y es que hay cierto naturalismo es decir ha pasado no tanto un siglo quizá menos de un siglo desde las imágenes de San Clemente de Taui y nos encontramos con un mundo más natural más figurativo sí porque claro lo que decíamos antes son 40 generaciones de artistas o sea son tipos que el siguiente artista quiere desarrollar su creatividad quiere tener su propia personalidad tiene un límite y el límite es no me hagas ídolos que puedan provocar una adoración inconveniente de esa imagen pero a partir de ahí claro el artista dice oye ¿por qué no un poquito más? ¿por qué no un poquito más de movimiento? ¿por qué no un poquito más de naturalismo? ¿por qué no un poquito más de sentimiento en la imagen? ¿vale? ¿o por qué no retratarse a sí mismo? como hizo el maestro Mateo en el Vórtico de la Gloria en Santiago bueno eso nos haría entrar en otra historia interesante que es el famoso anonimato de los artistas del mundo medieval ¿no? entonces no conocemos los nombres de los artistas del mundo medieval pues de cajón que no los conozcamos o sea conocemos a la mayor parte de los artistas a partir del gótico porque firmaban contratos en papel y si el papel no llegó a Europa hasta el siglo XII pues un artista del siglo XI o del papel del siglo XII que no tiene papel para firmar un contrato pues no tenemos el nombre no quita que en el momento en que son capaces de dejar prueba de que pasaron por allí el caso maestro Mateo es muy interesante porque es posible que se haya hecho representar a sí mismo detrás del parte luz de donde está el apóstol Santiago esa imagen puede que sea él pero hay otros casos más interesantes anteriores porque aquí estamos hablando ya de fines del XII pero yo recuerdo lo sorprendente que me resultó cuando visité Módena en Italia por primera vez donde el arquitecto que hace la catedral a finales del XI Lanfranco se hizo grabar una inscripción donde decía Lanfranco él mismo se hizo poner a sí mismo Lanfranco célebre por su ingenio sabiduría y ciencia ¿bien? no tenía abuela y entonces se lo puso a sí mismo claro eso no es un artista humilde eso no es un artista que sea un pobre artesano que está al servicio de su señor y demás entonces primero no tenemos papel pero otra segunda cuestión interesante es la cantidad de gente que vive en el mundo y la posibilidad de contratos verbales porque los conocemos todos entonces claro somos tan pocos que sabemos perfectamente quién hace qué pero voy más lejos todavía cuando conocemos el sistema de gremios esta cosa del maestro oficial aprendiz y tenemos todos los manuales instrucciones de cómo funciona un gremio todos estos sistemas por escrito se hacen a finales del siglo XIV principios del XV esto lo estudió muy bien en Gremet para los gremios franceses ¿por qué en ese periodo? pues porque la gente que tenía la memoria la gente que sabía cómo funcionaba un gremio cómo se nombra alguien oficial o se le nombra maestro cuáles son las condiciones para que el aprendiz sea aprendiz se había muerto en la gran peste del siglo XIV entonces la peste negra se ha muerto a mitad de la población y se ha perdido un saber por ejemplo cómo se organizó un gremio y dice oye 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 muchach que nos hemos olvidado para la próxima dejámoslo por escrito hasta ahora no hemos necesitado dejarlo por escrito porque ha ido pasando es un conocimiento que ha pasado de unos a otros a otros a otros a otros o sea estábamos ayer visitando este museo del queso ¿cómo se hace el queso? pues hoy tenemos que grabar un vídeo subirlo a YouTube ¿cómo hacían los de chillón para el queso? pues el bisabuelo se lo contó al abuelo el abuelo al padre y el padre a los hijos ya está no le tenían que dar no tenían que darle más vueltas entonces eso es lo que no tenemos lo que no somos capaces de entender para estos artistas medievales por supuesto que son grandes artistas y pueden estar muy reconocidos y por supuesto que hay pequeños artistas nada reconocidos porque son muy malos pero el maestro Mateo o Lanfranco podrían ser gentes muy reconocidas bueno vamos ahora con lo que es la obra románica pictórica en este caso favorita Alberto Garín que es el Panteón Real de San Isidoro de León que está muy cerquita de aquí un poquito más al norte que es contemporáneo de la Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes y también es contemporáneo del Pórtico de la Gloria bien el Panteón era anterior pero las pinturas son algo posteriores porque esta es la obra que más te gusta ¿qué tiene de particular? bueno antes de contarte porque me gusta la historia de de este Panteón Real de San Isidoro de León es compleja o sea el San Isidoro de León es una iglesia que se comienza a construir a principios del siglo XI que tiene una modificación importante en los tiempos de Fernando I Castillo el primer rey castellano que no termina esa obra que esa obra queda en manos de su hija la Infanta Urraca ya que estamos en Zamora la conocemos perfectamente es la que estaba en Zamora cuando viene su hermano el rey Sancho y el vellido Adolfo se lo lleva por delante a Sancho esa Infanta es la encargada de terminar el Panteón Real pero no son ellos los que pintan ese Panteón Real sino que hay que esperar todavía 60-70 años a que se haga las pinturas que tenemos en las bóvedas de ese Panteón Real ¿qué es lo que nos encontramos aquí? nos encontramos ante sucesivos príncipes Reyes de León Reyes de Castilla Infantas de Castilla o Infantas de León que van mejorando un espacio de poder un espacio áulico que van incorporando los elementos que consideran que están actualizados al día que tienen que ajustarse a la moda entonces ya ahí tenemos algo muy interesante que es esa evolución porque parece que es una cosa fija uno ve el Panteón de León y dice ah bueno pues hicieron una iglesia pusieron hay unos tipos que se murieron pintaron por encima y asunto resuelto y no, no o sea están continuamente poniéndose a la moda oye, oye que están aquí que está aquí ostras que está Fernando que está Fernando primero el primer rey de Castilla y León o sea este señor nos da toda la legitimidad que tenemos aquí así que de vez en cuando pasemos un paño por el lugar y actualicemos cómo funciona esto entonces a partir de ahí lo interesante que tenemos en el caso de León aparte de su buena conservación por el lugar en el que se ubican ¿vale? siempre ha estado al interior tenemos esa mezcolanza entre imágenes muy tradicionales como tenemos un pantocrator viene ese Cristo en majestad rodeado por el dramorfos los cuatro evangelistas con sus símbolos pero luego tenemos otras imágenes donde aparece ese mundo ya más banal entonces en el caso de la Anunciación cuando el ángel aparece a los pastores y les cuenta lo que va a ocurrir pues esos pastores esas cabras lo que están comiendo las cabras pues posiblemente sean variedades de cabras y de matojos y de matorrales de las cabras de León o sea el artista está pintando lo que está viendo aquí es muy interesante entender algo importante y de nuevo el problema que tenemos en la forma de entender el arte por la educación que hemos recibido a partir del Renacimiento como desde el siglo XV existen los grabados cuando queremos representar una imagen como se pinta la Inmaculada Concepción pues tengo un grabado de Inmaculada Concepción lo copio y asunto resuelto no tengo que dar más vueltas pero cada vez estos chicos en cada momento no tenían grabados de los que copiar entonces bueno a ver aparece un ángel a unos pastores que están cuidando al ganado pues yo voy a pintar un pastor como puede ser de mi pueblo porque además es muy divertido son cabras y en principio el ángel se le apareció a un pastor de ovejas o sea lo que tenía que haber pintado son ovejas pero probablemente el pintor ese día conocía a un amigo cabrero y dijo voy a pintarte a ti y a tus cabras y las ponemos aquí en León está el famoso calendario que tenemos en León donde están las diferentes estaciones en las que ocurren cosas claro ¿qué hace ese calendario ahí? están contando lo más cotidiano de ese momento o sea yo estoy decorando a finales de este siglo XII contando historias que la gente de esta época va a entender perfectamente de la misma manera que en el siglo XXI cuando contamos historias con imágenes las contamos con soluciones que todo el mundo va a entender rápidamente entonces si yo en el siglo XXI incluyo a un futbolista entiendo lo que estoy viendo incluso puede ser un referente importante en el siglo XII incluyo cuestiones vinculadas a la agricultura a la ganadería y es muy llamativo porque uno de los debates que tenemos con estos calendarios es que hay un montón o sea este es un ejemplo hay alguno muy interesante en el baptisterio de Pisa también hay otro calendario de faenas agrícolas no solo en coincidir lo cual es lógico porque estamos hablando de diferentes espacios geográficos y entonces en cada lugar pues puede que la ventina empiece un poco antes un poco después la matanza un poco antes un poco después o sea no es una cosa rígida y absoluta hará más frío más calor y entonces habrá labores que se adelante no se atrasen bueno en cierta medida nos estaban diciendo cómo era su mundo y no era un mundo triste ni era un mundo hundido ni miserable en la medida en la que el mundo en aquel entonces era mucho más pobre de lo que es hoy en día pero que no era un mundo en el que estuviesen angustiados por la muerte a todas horas no era un mundo en el que hay un hay una temática inevitable que es la historia sagrada y sobre todo la del nuevo testamento es algo que tenemos que tener ahí vale pero en torno a eso empieza a haber todo ese figurativismo del mundo cotidiano de ciertas tradiciones incluso aunque estén vinculadas porque en el caso de de Chaiso de León es muy interesante que está este marcial el copero el que la tradición dice que le servía el vino a Jesús y los apóstoles que es un personaje que no aparece en ningún lugar más que aquí de repente aparece y le conocemos porque además le ponen el nombre oye este es este es el copero no confundáis que esto no es ninguno de los apóstoles no vayas a meter la pata entonces vamos a poner el nombre de nuestro amigo marcial entonces en efecto no es esa visión que tenemos uno de un mundo oscuro vinculado exclusivamente a la religión estas cosas de bueno menos mal que se acabó la edad media llegó el renacimiento y los hombres tuvieron oportunidad de ponerse los protagonistas aquí están los hombres o sea estos pastores son los hombres los que acuñan monedas y los herreros de Carrión de los Condes los espadachines que hemos visto antes son los hombres pero además en el caso de los espadachines es una constante es muy fácil encontrar caballeros peleándose en muchos lugares hay muchísimos capiteles de iglesias románicas esto con David Porrinas hemos tenido ocasión de hablarlo muchas veces él conoce unas cuantas o sea es la gente que vive cada día y que se hace representar entonces claro esto choca con esa imagen de no 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 solo pensaban en Dios solamente había pantocratores y no no al contrario sí pantocratores frailes y poquito más bien vamos a ir terminando porque a lo tonto nos hemos puesto ya llevamos más de una hora y es una pena que tengamos que terminar ya porque solo hemos puesto hemos podido por unos pocos ejemplos y tratar de explicarlos no solo los ejemplos en sí sino en sí contextualizarlo que era lo más importante de todo es posible que nos acusen Alberto de que hayamos dejado obras fundamentales fuera pero asumimos el riesgo sí sí por descontado pero es más a mí me costó hacer hacer la selección pero bueno tenemos una hora bueno es lo que hay pero o no se va a terminar el programa aquí vamos a tener un contrasello porque un contrasello en directo esto sí que no lo hemos hecho nunca 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 jamás bueno tampoco lo de la contra la contra historia en directo y aprovechando que tenemos aquí un montón de contraescuchas que normalmente lo que hacen es envían sus notas de voz y yo paso bien en este caso lo que van a hacer es acercarse a la mesa hacer sus preguntas y nada pues les contestaremos si estamos en condición de oposición de contestarles así que podéis preguntar de cualquier periodo de la historia pero para darle un toque temático al programa en honor a la ciudad a la que estamos pues lo suyo sería que tuviese que ver con el tema que hemos tratado hoy ya que estamos en pleno tenemos todos el cerebro orientado hacia los siglos XI y XII y más concretamente hacia la iconografía también aceptamos arquitectura y también aceptamos política y economía de la época pero vamos que si no os gusta la época por lo que sea podéis preguntar de cualquier otra cosa bien pues vamos a pasar al contrasello contrasello en vivo y en directo el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria empezamos este contrasello en directo con Javier Javier Rubio que está aquí en la primera fiera Javier de Academia Play que nos ha acompañado hasta Zamora y quiere ser el primero en preguntar y le va a preguntar directamente Alberto Garín bueno me ha gustado mucho el programa enhorabuena lo primero y quería bueno también me ha gustado mucho la mención que habéis hecho porque yo creo que estos pintores románicos pintaban no es que pintasen mal es que pintaban muy bien pero querían como habéis dicho pintar así y me ha hecho gracia porque también nosotros que has hecho una mención a Academia Play nosotros hacemos el si te fijas en el gesto de las caras hay un gesto que repetimos nosotros muchos y que fue un principio desde que hicimos desde que creé Academia Play en 2015 que es hacer las caras con una ceja que se convierte en una nariz y que vuelve a ser otra ceja y eso lo hemos visto en todos los ejemplos que habéis puesto en el Beato de Burgo de Osma en San Clemente de Taúl que yo creo que para mí es la mejor obra que hay la pintura románica por excelencia antes que la colegiata de San Isidoro aunque la colegiata de San Isidoro tiene un simbolismo tremendo también lo hemos visto en el tapiz de Valle o sea que es un gesto que no sé por qué se repite en todo el románico europeo y yo quería preguntarte por esta iconografía me interesa mucho el tema como te he comentado antes del rito mozárabe o hispano y el rito latino y como se digo el rito sí bueno el rito romano como se va introduciendo el el rito paulatinamente en toda Europa el rito romano y y desplazando al hispano si tiene algo que ver la iconografía o sea la iconografía va cambiando según se va introduciendo el rito tiene algo que ver porque ya hemos visto que has comentado que tiene mucho que ver con la liturgia el rito y con los espacios y yo quiero saber si tiene algo que ver también con la iconografía la conversión a las diferentes la conversión de las diferentes liturgias no romanas a la liturgia romana solía hacerse de manera oficial en el caso del reino de León se hace en tiempos de Alfonso VI en 1085-1086 o sea ese año el rey dice señores desde hoy abandonen ustedes la liturgia hispana y se utiliza la liturgia romana incluso hay una leyenda muy bonita que él tiene los misales de las dos liturgias y monta una hoguera y los lanza a la hoguera y entonces de la liturgia hispana se sale porque no quiere ser quemado el otro es diabólico y entonces Alfonso VI le da patada para que vuelva a la hoguera diciéndome cachis que esto no me sale bien entonces las conversiones se hacen de manera oficial o sea los diferentes príncipes de los diferentes lugares progresivamente además es es un viaje geográfico vamos viendo como hay señores en Francia a partir del siglo X que dicen desde hoy en mis territorios liturgia romana primero en la prensula ibérica comenzamos por la marca hispánica por los condados catalanes avanzando a Navarra la primera mitad del siglo XI hasta que termina ya en el reino de León con Alfonso VI o sea es una cosa oficial no es oye muchachos desde hoy en mi parroquia no 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 los reyes dicen desde hoy oye que yo he firmado un acuerdo con el papa y el papa me ha dicho o estás conmigo o no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo entonces es algo que se oficializa ¿cómo se oficializa? pues se oficializa a través de esos manuales que tiene el sacerdote y que tiene que ser el sacerdote de cómo funciona la liturgia los misales ¿vale? entonces claro la iconografía puede influir en ese sentido puede colaborar entonces es muy curioso porque lo podemos ver en ejemplos previos en el mundo asturiano por ejemplo en San Salvador de Valde Dios la iconografía que tiene Alfonso II muy de acuerdo con lo que está ocurriendo en el mundo carolingio porque en ese momento tiene estas herejías que se mueven en Toledo y Córdoba y entonces él tiene que que yo no soy de estos hispanos del sur que esto es una banda de herejes yo soy el que está en el lado correcto del dogma entonces en ese momento puedo refrendarlo con la iconografía puedo apoyarlo con la iconografía pero el paso inicial es la decisión oficial que toma un príncipe de desde hoy en mis territorios vamos a utilizar la liturgia que viene de Roma claro la liturgia insisto los misales es un buen ejemplo el sacerdote hará esto consagrará de esta manera los instrumentos cantará estos salmos hará estas lecturas o sea todo ese proceso en ese cambio continuamos con Elvira Elvira es una de las contraescuchas más fieles sobre todo de la contrahistoria nos ha dejado algún que otro mensaje especialmente en la contraportada y el contraplano bien pues nos ha acompañado también a Zamora y quiere hacernos una pregunta adelante Elvira buenas noches don Alberto Buenas noches don Alberto quería preguntarle yo soy muy desconocedora de lo que es la historia del arte en sí pero sí que de la historia quiero pensar que he aprendido algo a lo largo de mi vida y también escuchando a Fernando yo quería preguntarle porque le he oído hablar sobre Fernando I de León de la dinastía Jimena yo sé que Fernando I de León corríjame si me equivoco tuvo algo que ver con la muerte del verdadero heredero del reino de Asturias que era Bermudo III entonces yo pienso que todas estas estos iconos que ellos luego sacan es porque el ganador es el que hace luego todo esto tan bonito porque es el que se queda con el poder con el poder entonces al oír hablar de Fernando I he pensado que al cambiar de dinastía de la Asturleonesa a la Jimena pienso que eso debe cambiar el arte que se hace porque claro el ganador es el que luego va a hacerlo va a seguir haciendo ese arte entonces quiero saber si eso es así si a ver explicando como está explicado hoy en día si mañana ganan las elecciones otro otro gobierno van a cambiar leyes van a cambiar va a cambiar todo entonces quiero saber si en aquella época cuando se produce la batalla de Tamarón creo que es la batalla de Tamarón donde muere Bermudo III también cambia todo porque al cambiar la historia es el ganador de esa batalla y que se proclama además rey de un reino que no era de él que lo coge por su mujer que el verdadero era Bermudo III entonces quiero saber si todo eso cambia la historia del arte también y la historia de estas cosas tan bonitas que vemos que para mí yo soy bastante desconocedora pues la respuesta es sencilla es no entonces no cambia una de las mayores preocupaciones que suelen tener estos cambios dinásticos es garantizar la legitimidad manteniendo buena parte del discurso previo voy a saltar unos cuantos siglos a una situación que es muy singular y que nos han leído nos han contado en los libros de texto repetidas veces que es un cambio radical que es cuando la casa de Austria desaparece con la muerte de Carlos II y llega a la casa de Borbón con Felipe V cambia todo de partida no y en el arte menos entonces hay un ejemplo precioso que es San Antonio de los Alemanes que ya hemos hablado de ella numerosas veces de la iglesia de Madrid es en tiempos de Felipe V cuando se pintan las bóvedas de Luca Giordano que reyes aparecen en esta nueva decoración de comienzos del siglo XVIII de San Antonio de los Alemanes pues Carlos II y su última esposa Felipe V y su primera esposa la Saboya o sea Felipe V dice que nadie tenga dudas que yo soy el heredero legítimo de este señor que se acaba de morir no importa que fuera una Austria yo soy un Borbón y lo manifiesta a través del arte diciendo en esta que sabemos que fue una de las iglesias favoritas de los últimos Austrias aquí voy a añadir una nueva decoración y en esta decoración vamos a pintar para que nadie tenga ninguna duda al rey que me precedió y a mí mismo entonces en este caso el cambio no se produce con Fernando I el cambio se va a producir con sus hijos es Alfonso VI el que va a provocar ese cambio de liturgia es la infanta urraca nuestra urraca de Zamora la que tiene que terminar el Panteón de León pero incluso es interesante que Fernando I decide que el Panteón Real va a estar en León porque podría haberse llevado a Castilla en principio el primer reino titular que tiene Fernando es el de Castilla pero dice no, no, no o sea que no haya ninguna duda yo soy rey de León por la razón que sea soy el rey de León pero para dejar clarito que yo me mantengo dentro de la dinastía previa aunque haya habido cambio de dinastía es que en estas cuestiones artísticas va a haber esa continuidad continuamos con Carlos a Carlos le conocéis es Carlos Simens le conocéis los Contraescuchas más los de la Contracrónica porque ha participado en dos Contracrónicas con nosotros hace muy poquito tiempo solo unos meses estuvo hablándonos él es un experto en divisas y además de experto en divisas es una persona muy culta y muy refinada así que se ha venido con nosotros a Zamora se vino también a Córdoba y es muy aficionado a la historia y a la historia del arte y quiere pues disparar su pregunta que entiendo que irá dirigida a Alberto Garín pero que si va dirigida a mí también acepto pues es una pregunta para los dos y va con el tema de la reconquista tenemos un foco de resistencia en Asturias que todos entendemos que es heredero de los visigodos y otro en el Pirineo que podemos decir que tiene un origen carolingio yo entiendo que el foco visigodo toma como referencia el reino visigodo de Toledo ocurre lo mismo con los carolingios o hay una España o una reconquista carolingia y una reconquista visigodo con dos ideas de estado diferente en cada caso no hay ni reconquista visigoda ni reconquista carolingia lo que hay es la reconquista de una serie de hispanos que se mantienen dentro del cristianismo que han sido barridos hacia el norte por parte de los musulmanes que han conquistado prácticamente toda la península ibérica y que deciden primero resistir y luego ir hacia el sur nada más no tiene mucho más misterio vamos a tratar de ponernos y quitar las etiquetas y las categorías y tratar de ponernos y meternos en la piel de aquellas gentes que no eran tan distintos a nosotros eran seres humanos como nosotros iguales no eran otra especie ni nada de eso bien hemos tenido que emigrar a uña de caballo hasta las montañas del Cantábrico o hasta los Pirineos refugiarnos en los valles porque los ejércitos musulmanes han ido avanzando por toda la península hemos visto también como buena parte de la población o no hacía nada o directamente se convertía como hicieron muchísimos nobles y hombres principales del reino visivo de Toledo pero nosotros no queremos hacerlo así que nos acantonamos en aquellos valles y llegado el momento pasamos a la ofensiva en el caso del foco oriental de la donde empieza la reconquista que es en los Pirineos son varios no solo uno tanto en lo que hoy es Aragón como Navarra como los condados catalanes bien y lo que recibieron fue el apoyo de sus vecinos de ultrapuertos en este caso de los francos nada más aprovecharon por supuesto ese apoyo y además el reino franco consiguió crearse una marca un pequeño estado colchón para resistir los embates del califato de Córdoba bueno primero Emirato y luego posteriormente califato de Córdoba que era un estado poderoso en el caso del foco asturiano que estaba muy pequeñito en las montañas cantábricas en la cordillera cantábrica pues hay lo mismo ahí se refugiaron en una región montañosa remota de difícil acceso y en cuanto pudieron pasaron a la ofensiva cosa que fueron haciendo con los primeros reyes primero por lo que hoy es el Principado de Asturias y luego en cuanto tuvieron la más mínima oportunidad un siglo después saltaron la cordillera y se establecieron en lo que hoy es León y el norte de Castilla así que no tuvieron referencia ninguna somos cristianos y queremos recuperar lo que nos han quitado ese es el origen de la reconquista en los dos focos lo único que aunque hoy nos parece que están cerca los Pirineos y la cordillera cantábrica en aquel entonces pues no lo estaban tanto no existía el teléfono ni internet por no existir no existía ni el servicio de correos así que los hombres de la época hacían las cosas pues como las podían hacer a su manera y con sus ritmos con todo eso es cierto que hay una diferencia entre los dos focos de resistencia porque en el mundo asturiano rápidamente son reyes de un territorio o sea tienen el título máximo que se puede ostentar en el lugar mientras que la marca hispánica son condes porque son condes vasallos del emperador carolingio de modo que es una categoría inferior entonces lo que les va a obsesionar a los del foco pirinaico es como lograr esa titularidad superior que les permita poner una tarjeta de visita más elegante y a la larga eso se va a lograr en esencia cuando Sancho III el mayor de Navarra llega hasta las puertas de León y dice bueno de alguna manera me estoy quedando con la legitimidad que me viene desde el reino de León y es el propio Sancho III quien a su muerte divide sus territorios concediéndolos como reinos entonces hay un reino de Castilla y un reino de Navarra y un reino de Aragón porque Sancho III dijo bueno considerando que ahora ya sí el título rey previo que tenía estaba un poco debilucho porque yo no dejaba de ser o mis antepasados un vasallo del emperador carolingio pero ahora ya tengo me he quedado con la corona de León aunque sea de una forma casi ficticia pues la reparto entre mis hijos y los convierto a todos en reyes entonces claro ¿cuál era el modelo que podían tener antes de Sancho III en el foco pirenaico? complicado porque son vasallos de un señor que estaba ya salida de los pireneos entonces ¿cómo hago yo? porque claro mi máxima aspiración pensemos que como Sancho III no conquistó Cataluña en Cataluña es vivo condes hasta que se incorporaron a la corona de Aragón ya está o sea no tuvieron la capacidad de decir bueno ¿y yo cómo puedo justificar ser el rey de Barcelona? ¿cómo puedo justificar ser el rey de Urgell? si no tengo o sea no tengo ninguna razón soy un vasallo de un señor que vive en el norte entonces ¿cómo lo puedo hacer? en eso también influye mucho la geografía que es importante siempre los pireneos catalanes son más abruptos y más gruesos son más cruzarlos cuesta más tiempo y las montañas bueno tienen un kilometraje mayor si vas de norte a sur del Pirineo catalán que por ejemplo en Aragonés que pasas te encuentras de pronto con el llano mucho más rápido en el caso de Aragón rápidamente en el momento en que saltaron el prepirineo salieron de la de la olla de jaca se encontraron ya con el valle del Ebro en el caso del Pirineo catalán no fue tan sencillo y eso originó que hubiese no solo un gran conde que pudiese ascender a la categoría de rey sino muchísimos condados los famosos condados catalanes que eran un montón de ellos y que todavía han pervivido muchos nombres que fueron apoderándose y controlando una serie de valles de comarcas naturales que luego ya en tiempos de la corona de Aragón costó muchísimo mediatizar es decir ir haciendo desaparecer para que los absorbiese todos el conde de Barcelona y luego posteriormente los absorbiese el rey de Aragón la corona de Aragón bien eso también ayuda a explicar la longevidad de los condados en Cataluña mientras que los condes navarros o pamploneses y los aragoneses con relativa rápida se convierten en reyes seguimos con Luis a quien tenemos delante les hemos hecho levantarse de su sitio que parece bastante cómodo para que se les pueda escuchar vamos en una palabra nosotros les escucharíamos en necesidad de micrófono pero queremos que os entreéis todos de lo que está preguntando así que adelante Luis el micrófono es tuyo yo soy más de cosas del día a día de aquella época y por ejemplo tengo una vez donde se reunían los gobiernos digamos en aquella época podía ser en los coros que hemos visto esta mañana en la catedral quiero decir ese espacio podía ser usado no solo para cantar y usar para esos usos sino también donde podían reunirse los gobiernos o eran otros espacios pues bueno en realidad donde se reunían los gobiernos locales eran en los pórticos de las iglesias que es más esa es la función que tienen cuando en la liturgia hispana tenemos pórticos si vemos esos pequeñísimos pórticos de las iglesias asturianas tenían más una cuestión vinculada a la penitencia que a una cuestión incluso podía ser parte de elementos de procesión y demás entonces vinculada a penitencia eso lo explica muy bien Vango y era que bueno una vez hecha la confesión una de las formas de penitencia pública era exhibirte uno de los pórticos entonces hay un pórtico para ladrones hay un pórtico para adúlteros ah picarón estás en el pórtico vaya vaya entonces eso se va a modificar a partir de los siglos XI y XII y se mueve bien en las ciudades castellanas que tienen sus iglesias los pórticos muchas las han perdido pero otras conservan hay iglesias con muchos hay muchas iglesias con pórticos en Segovia en Soria en Ávila en esos pórticos es donde se reúne la comunidad además son pórticos muy curiosos porque se debatía si eran pórticos para procesiones pero no son cómodos para procesionar porque son pórticos en muchos casos son un fondo de saco que no va a ningún lugar entonces claro aprovechaban el único momento de la semana en el que la comunidad podía haberse reunido que era para ir a misa más allá de que podían estar 5 minutos o 50 minutos en la misa y al salir de la ceremonia se quedan en el pórtico y se reúnen o sea son pórticos de comunidades claro como os decía hace un momento la ventaja es que como se juntan todos en el pórtico hacen un ajuntamiento y ahí viene el término de ayuntamiento esto está muy bien documentado ¿vale? o sea sabemos que hay muchos ayuntamientos que se reúnen en los pórticos de estas iglesias románicas y que con el paso de los siglos terminarán por solicitar un edificio propio para hacer esa reunión claro ese día ya la liamos mientras la cosa era o informal de juntarnos al salir de la iglesia para debatir los problemas la cosa iba bien en el momento que creamos un edificio ya empezamos a llenar de funcionarios y la cosa se jode ¿vale? pero no se reunían en los pórticos de las iglesias a esta pregunta quiere también contestar un invitado que se llama Rafael y que es historiador del arte así que adelante Rafael el micrófono de nuevo es tuyo pues dado que estamos en Zamora y hemos estado hablando del románico tenemos muy cerquita aquí a 100 kilómetros apenas Braganza que es capital del distrito de Trasos Montes en el norte de Portugal y junto a la iglesia que se encuentra en la parte alta de la ciudad junto al castillo se conserva actualmente la que llaman todavía Domus Municipalis que es un sustituto del pórtico porque no está justo no es la estructura que cubre la puerta de la iglesia sino un edificio al lado de planta pentagonal netamente románico y que bueno de hecho conserva el nombre Domus Municipalis la casa del municipio incluso en los pueblos de la zona de Zamora limítrofes con Portugal la comarca de Aliste esto que contabas ahora Alberto se sigue haciendo al final de misa se hace el consejo y se sigue haciendo con la gente de los pueblos para tratar cosas del común como dicen por aquí y hasta aquí llega esta contra historia que hemos hecho en directo desde Zamora ha sido tan 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 directo que hemos hecho en directo hasta las preguntas y las respuestas el contrasello nos ha gustado muchísimo trataremos de volverlo a repetir si Alberto está por la labor de volver a hacer otra contra historia en directo pues yo encantado así que en el próximo viaje que hagamos que no sabemos todavía dónde iremos esto de Zamora lo decidimos un poco sobre la marcha hace no demasiado tiempo apenas mes y pico bien pues lo anunciaremos como hacemos siempre como hemos hecho ya en estas dos ocasiones y nadie pondremos en marcha la maquinaria incluyendo dentro de la maquinaria los micrófonos para hacer otra contra historia que la verdad la experiencia ha sido muy grata y espero que lo sea también para el contra escucha para el que está al otro lado tratado de que se oyes a lo mejor posible teniendo en cuenta que no dejamos de estar en una sala de hotel y delante de 50 personas pero bueno he procurado cuidar de la calidad de audio todo lo posible espero que haya sido de vuestro agrado bien pues con estas me despido de todos vosotros hasta la próxima contra historia gracias por ver el video